Saludos amigos, yo soy Alfredo de la Cruz y en esta entrega te hablo del contingente policial que tomó el control de la Cámara de Cuentas y el porqué del destello cívico que iluminó la conciencia nacional en el año 2017 y del significado trascendental de la visión holística de la magistrada Miriam Germán para destruir el entramado de impunidad que construyeron nuestros políticos dominicanos. Todo eso y más en la presente entrega. Pero antes te invito a apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal para crecer juntos a esta estupenda comunidad y cada día ir construyendo este espacio de opinión firme, libre e independiente. En un hecho sin precedente que lo más probable es que no se haya registrado jamás en ningún otro lugar del planeta, Desde tempranas horas de este lunes, un alto contingente policial se encontraba en la Cámara de Cuentas como parte de un allanamiento que la Procuraduría General de la República realizaba a esta institución por obstrucción a la justicia. El Ministerio Público informó que la acción forma parte de la denominada Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PECCA, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Se recordará que en enero pasado la Procuraduría General de la República informó que habían sido detectados indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas en delitos de corrupción administrativa, por lo que se ampliaron las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra los actuales integrantes de esta, en busca de pruebas sobre las irregularidades cometidas para ocultar presuntos actos de corrupción en el pasado gobierno del ex presidente Danilo Medina. Las autoridades investigan al organismo que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfarco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. El titular de la PETCA, Wilson Camacho, encabezó el allanamiento, mientras la titular de la Dirección General de Persecución, Jenny Berenice, realizaba con fiscales acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador. En el operativo también participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACI. En esta parte paso a saludar a Carlos Félix, Francia Mateo Tejeda, José Luis Reyes, Domingo Peralta, Diógenes Arias, La Bellonera y El Observador. Muchísimas gracias por el apoyo. Miren señores, la Cámara de Cuenta es el órgano superior externo de control de los recursos, los procesos administrativos y el patrimonio público, que debe facilitar la coordinación interinstitucional, la gestión ética, para facilitar la transparencia en la rendición de cuentas. Las atribuciones de la Cámara de Cuenta y sus competencias se la da la propia Constitución de la República en los artículos número 248, 249 y 250 y la ley 1004 del 20 de enero de 2004 que estatuye sus funciones. Los escándalos de corrupción han sido por décadas una constante en los distintos gobiernos. Usted recordará casos como Baninter, Sunlan o Isoe, la Central Energética de la Punta Catalina y Odebrecht. Sí, este Odebrecht, un entramado de corrupción internacional que hizo caer varios políticos y gobiernos latinoamericanos y provocó el rechazo de gran parte de la ciudadanía ante la impunidad con que se actuó respecto del mismo, aquí en República Dominicana, evidenciando un entramado que parecía encubrir a los corruptos y a los corruptores. Este descontento generalizado dio como resultado un evento que el 22 de enero del año 2017 se celebró en Santo Domingo, otras localidades del interior y de comunidades de dominicanos en el exterior. Este evento fue conocido como la Marcha Verde, convocada por organizaciones de la sociedad civil que reclamaban que fueran llevados a la justicia todos los implicados en escándalos de corrupción. Sobre todo, los implicados en el caso Odebrecht, que implicaba a la empresa brasileña del mismo nombre en el pago de sobornos desde el año 2001 hasta el año 2014 a funcionarios de los gobiernos de los ex-presidente Hipólito Mejía, Leónel Fernández y Danilo Medina. Para que esto ocurriera durante tanto tiempo, obviamente requería cierta coordinación en términos operativos o complicidad entre instancias distintas del Estado, como la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, lo que requería de algún tipo de acuerdo en el aparato político al más alto nivel. El control efectuado este lunes de las instalaciones físicas de la Cámara de Cuentas se da luego de meses de indagatorias por parte del Ministerio Público a funcionarios de la Cámara de Cuentas. Análisis de documento y la designación de la jueza María Garavito Ramírez de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia como jueza de control de la investigación tras el pedido que hiciera el Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia en el proceso que pretende someter a la justicia a los miembros del Pleno de aquel órgano fiscalizador. La finalidad es garantizar la preservación de evidencias y pruebas. Te recuerdo visitar la Farmacia HSD en la Sagrado Corazón de Jesús, Almirante Caña, en Santo Domingo Oeste, o llama a su teléfono 809-414-0006. Allí tienen inventarios fabulosos y actualizados. Recuerda su teléfono 809-414-0006. Farmacia HSD, donde tú eres lo más importante. Miren, podríamos decir que en toda la vida republicana es el más grande golpe que se le asesta al régimen de impunidad instaurado en el país. Esto demuestra que la acción no se limita solamente a la corrupción administrativa, sino que la visión de la procuradora Miria Germán Brito es holística y está encaminada a destruir aquel entramado de impunidad que construyeron nuestros políticos. Es por ello muy probable que la magistrada Germán Brito se haya hecho acompañar de los conspicuos magistrados ajuntos Jenny Berenice y Wilson Camacho para destruir aquel imperio de impunidad. De manera que la presión popular ha dado como resultado el inicio del desmontaje del sistema de impunidad que por años ha reinado en República Dominicana. Y en ello, el evento del año 2017 tiene un rol protagónico. Obviamente, el presidente Luis Abinadel no ha puesto obstáculo a este proceso. En consecuencia, estamos viviendo momento trascendental en la justicia dominicana. No se sorprenda si en los próximos días ve usted por igual a PRMista, PRDísta y PRDísta caer preso. ¿Cree usted que el gobierno del presidente Luis Abinadel está cumpliendo con sus promesas en el apartado justicia? Me gustaría recibir su opinión en la caja de comentarios para ampliar el horizonte de este análisis. Si llegaste hasta esta parte, te doy las gracias. Recuerda darle like, compartirla con tus contactos, pero sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal aquí y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hacemos una de nuestras entregas. Y recuerda dejar tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en cualquier momento. ¡Gracias!